Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. El tornado de información diaria arrasa con todos los temas. Parece que fue ayer cuando hablábamos del huachico Leo, el hijo del Chapo, y ahora estamos hablando de la esposa de Javier Duarte y del exalcalde que se casó con la nuera. Vamos de un tema a otro. Pero hay cosas que siguen sucediendo y se nos pasan, como los miles de migrantes que siguen, sobre todo en Chiapas, y otros cientos que siguen encontrando la forma de llegar al norte por tierra y hasta por mar. Pero ya no son nota de primera plana, ¿se ha dado cuenta? Apenas a mediados de octubre, hace unos días, migrantes centroamericanos y africanos, dos mil de ellos, hicieron una nueva caravana con rumbo a la Ciudad de México para hablar con el presidente. ¿Sabe usted que hay cerca de mil personas de Camerún, Angola y otros países africanos retenidos en Tapachula con niños pequeños que llevan más de cuatro meses esperando respuesta, mal comidos, sin trabajo y durmiendo en las banquetas? Se dice que tenemos un gobierno humanista y hasta el tema de Culiacán se justificó con ese argumento. ¿Y acá? ¿Cuál es el principio que inspira al Instituto de Migración y a la Guardia Nacional para detener a estos migrantes? ¿También le llamamos humanismo? Opina. Y luego yo no sé por qué muchos mexicanos no quieren que la gente entre aquí a México, si también nosotros tenemos la necesidad de emigrar a Estados Unidos. Gracias. Gracias.